El Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral ha revocado la candidatura de Roberto Arzu y David Pineda como binomio presidencial del partido Podemos. Durante la noche del lunes 6 de febrero, los magistrados declararon con lugar un recurso de nulidad presentado por el partido FCN Nación por campaña anticipada. Además, manifestaron que el partido ha incumplido con el pago de una multa de 50 mil dólares. El Tribunal Supremo Electoral ha indicado que se notificó tanto a la organización Podemos como al partido FCN Nación. Arzu puede aún recurrir a una serie de amparos que serían conocidos por la Corte Suprema de Justicia o por la Corte de Constitucionalidad.